Moderadas caídas en la apertura de unas bolsas europeas en una sesión de escasas referencias macroeconómicas. Los analistas esperan para hoy un bajo volumen de negociación y movimientos planos de cierto goteo a la baja. En este sentido, según algunos analistas, hoy no se prevén grandes movimientos en la sesión. Apuntan, no hay datos macroeconómicos de relevancia, pues estos se publicarán en la segunda mitad de la semana. Así que el interés se situará casi en exclusiva en los acontecimientos que rodeen a Ucrania e Israel y en la publicación de la temporada de resultados sobre el movimiento actual del mercado, subrayan que estamos en un movimiento lateral antes de nuevas caídas, aunque los límites técnicos están bien definidos, por lo que habría que actuar en consecuencia en caso de ruptura a la alza o a la baja. Y así las cosas, todos estamos hoy atentos del conflicto en Ucrania. Eva Lucas, estratega de mercado, subraya que el aumento de la presión y las tensiones en el conflicto Ucrania y Rusia van a traer más volatilidad para los índices europeos. Señala, con los fuertes vínculos comerciales entre el viejo continente y Rusia, cualquier interrupción de esto, a través de sanciones, provocarán una toma de beneficios en las bolsas europeas.